Me llamo Juan. Viene para acá. Mi hijo está muy mal, viejo. No, la mujer que estaba casada con él, le destruyó la mente. ¿Qué estás hablando? No tiene presidio. Eso no está bien, eh. Está bien, pensamos en matarle a un psiquiatra. Pero no te olvides que él ya estuvo en un proceso de rehabilitación por adicción. La estuviste esperando. Así que la parte de mí es la madre. Yo sé que no existe Miguetti. ¿Pero qué querés que haga, hijo? No puedo evitar hablar con él cuando se me aparece. Ese es un pibe que está sin rumbo. Te prohibís que vuelvas. Te dije que no quería que vuelvas. No estoy loco. Quiero cambiar. No estoy loco. No estoy loco. No estoy loco. No. No estoy loco.